Gente, el googlean si este es más grande que nadie, porque esto es grande como el diablo Esto es bien grande, mano, yo esta cámara me está jodiendo bien, cabrón Por ahí vendrá la otra, mi gente, estoy en prioridades todavía Cabrón, qué pantagón Diablo, qué grande, grande Diablo Oye que vamos Para que antes de llegar, esto está cada vez más, esto está exagerado, mi gente, esto es una obra maestra Todos esos bloques ahí serán huecos, eso tiene que pesar Está monumental Así está Washington Y esto es como una niebla, esto es como un fog que hay Porque tú te quedas quieto y no te mojas Caminas y te mojas, o sea que está como que impregnado en la matriz En la matriz Y va a ser el momento conmigo, estoy llegando Están llegando a un mario ¿Ven esto? Estamos hablando con una mano, dos manos, tres manos, cuatro manos Diablo 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 Ea rayo, mi gente, increíble Ea rayo Ahí está en la mario Cuerno, dos manos, dos manos, tres manos, tres manos, tres manos Ellos son los de la clase de David Y él está mandando la clase de David Está diciendo las cosas Mi guía En el libro Sí, es un guía Oye, ike, ike, out it for Dubu Ok esta pero fue con mi gente el hueco la fecha la información y mi gente ya lo sabe no pueden estar entrando para allá con nada ni con bomba ok ni con bomba para allá continuando en la del obelisco para allá hasta el capitolio que vamos a ir después pero el capitolio está por donde mismo llegamos se acuerdan está el obelisco entonces dice que la casa blanca está para allá yo no la veo y espero que la casa blanca sea más enorme que esto que sea algo que uno ni se lo crea que sea como el puente san francés